Sí, mira, como bien dices, ayer el señor gobernador, licenciado Francisco García Cabeza de Vaca, ya decretó nuevas medidas de restricciones para reforzar todas las acciones que se vienen haciendo por parte del gobierno del Estado, desde el inicio de la contingencia, desde antes se empezaron con todas estas acciones, y bueno, en el área de transporte, por parte de la subsecretaría, se nos dio la instrucción de que, de reforzar nuevamente las acciones que se han estado realizando en cuestión del cubrebocas, en cuestión de sanitizar diariamente o cada vuelta las unidades de transporte, llámese urbano, taxi o transporte personal, estamos muy mal pendientes de eso, lo que está haciendo ahorita la delegación, y bueno, respecto a la restricción y el famoso doble no circula que ya se anunció, que inicia este lunes, bueno, estaremos nosotros vigilando las rutas, si existe un incremento de usuarios, bueno, tendremos que hacer algunos ajustes, para ver si se requieren más unidades, para poderles dar el servicio, por eso yo creo que la ciudadanía debe estar tranquila, el transporte público, llámese rute, llámese taxi, seguirá operando. Y desde la semana pasada ya fue obligatorio a todos los ciudadanos en general, y los que ustedes están utilizando el transporte público, los operadores, tienen la instrucción de no permitir el ascenso, a personas que no cuenten con el cubrebocas, tienen todo el apoyo por parte de las autoridades, en este caso la delegación, de negarles el servicio, es una instrucción, y bueno, la ciudadanía tiene que entender que es por su bien, no es por cerrar cualquier margen de que pueda haber algún contagio, entonces no es justo que mucha gente sí está, porque hay que aclarar eso, la mayoría de los ciudadanos sí lo están haciendo, se están preocupando, por esta situación, y no es justo que aborden personas que no quieren usarlo, entonces hay que ser conscientes en ese sentido, no se molesten, es una instrucción y es por su seguridad, de que se seguirá negando el servicio al que no cuente con el cubrebocas.